... Quedo tirado una escopeta. Buenos días, estamos acá a la mañana con un caso tremendo en Morón a una familia. Se va de vacaciones y les desvalejaron la casa. Luca, ampliarnos por favor. Así es Marcelo, esta imagen que estamos viendo ya es la llegada de la policía, pero previo a esto lo que había pasado era una casa que se encontraba sola, los propietarios se habían ido de vacaciones. Delincuentes que aprovecharon esa oportunidad para ingresar y robar las pertenencias. Contaban con un vehículo de apoyo en donde iban cargando todo lo robado hasta que llega la policía, ven que estaban subiendo lo cargado. Comienza una persecución en la huida. Estos delincuentes impactan contra otro vehículo con un 4K. Ahí es donde dos delincuentes aprovechan el choque para darse la fuga por los techos de la casa. Uno de ellos lo detienen, que es la imagen que estamos viendo. Esta es la camioneta que estaban utilizando para cargar todo lo robado. Los propietarios del otro auto, del 4K, terminaron hospitalizados. Y lo por ciento que es, se sabe que en el lugar se logra detener al conductor, pero lo grave de esto es que dos de ellos empezaron a escapar por los techos. La policía lo estaban buscando, finalmente no lo encontraron. Bastante común en estas vacaciones, lo comentábamos antes de empezar el programa, muchas casas desvalijadas, gente que se ha ido de vacasona y cuando volvió no encontró nada. ¿A quién dio aviso a la policía, Lucas? La policía estaba haciendo un recorrido por las horas justo, ¿sí? Cuando ven que estaba en la casa con una de las rejas forzadas, dobladas, que habían justamente doblado los mismos delincuentes para poder ingresar a esta vivienda. Ven una actitud sospechosa por parte de los delincuentes. Entonces, la policía lo único que hace es detenerse detrás del vehículo, los delincuentes se asustan, aceleran y se van y ahí comienza la persecución. Bueno, aquí hablamos de nuevo de la preparación de la policía, de la escasa preparación, porque se te escapan los delincuentes. Está bien, están patrullando, está todo bien. La escasa preparación y también los elementos que le dan para trabajar. No sé, ya hay una persona que dudo que se pueda trepar al techo. Es lo mismo que hablábamos, no estoy hablando de cuerpos, si no estoy hablando de preparación física, de capacitación, frenarte así, ser como muy obvio. Creo que no tienen herramientas ni maneras de proceder realmente capacitadas ante el grado de delincuencia y ante el grado de avance de delincuencia que hay hoy por hoy. Bien, vamos a ir a Morón, que está Santi ahí con el móvil en la zona para que nos cuente a ver qué está pasando ahí. Santi, ¿estás ahí? Buen día. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte nosotros a la mañana. Bueno, sí, estamos en Aedo Sur, que es partido de Morón. Esta es la calle Moreno al 600 y esta es la casa. Mirá, Marce, esta es la casa donde los delincuentes entraron y barretearon esa reja de ese bowindow, ¿no? Como se conoce normalmente ese tipo de ventanas. Mirá, ahora ya está arreglado. Fijate que está hecho ya soldado el pedacito nuevo de reja, ¿no? Pero ahí es donde... Y hay que soldar rápido porque te vienen los otros delincuentes y dicen que se van rotando. En la cadena. Sí, sí, nos reímos pero es triste, ¿no? Igual la abrigua. Es donde justamente entraron y desvalijaron la casa. Y como contaban recién ustedes, cuando salen de robar dentro de esta casa que no había nadie, es cuando ese móvil con las balizas azules en el techo ve la situación, ven que están saliendo de esta casa y que se están subiendo a un 2008. Y ahí es donde empieza la persecución que termina a unas pocas cuadras de acá donde chocan a otro vehículo y lamentablemente ahí hieren a una pareja de 30 años. Santi, ¿cómo es que se dan cuenta de este robo? ¿Quiénes son los primeros que ven lo que está pasando? Son el móvil que estaba patrullando. Ah, el móvil, no entendí eso. No, el móvil, el móvil, claro, el móvil que estaba patrullando ve una situación extraña, ve gente saliendo, saltando una reja. Pero las imágenes son de los vecinos. Claro, sí, las imágenes son de los vecinos y lo que después también se logra ver es justamente el momento del choque, que está el auto chocado, que sacaba unas cuadras nada más, después se mueve hasta allí. Pero bueno, sí. Sí, quería preguntarte por los dueños de la casa, los propietarios siguen de vacaciones, volvieron, ¿cómo se enteraron? No, el dueño de la casa, mira, aparentemente el primero en acercarse fue el hijo del dueño de la casa y después finalmente vino también el dueño de la casa que estuvo ya también cambiando la cerradura, porque me contaban ayer los vecinos que ya ayer dos de la tarde más o menos estuvieron cambiando la cerradura, bueno, arreglando ahí también la reja, pero bueno, quiero preguntarle acá a las vecinas cómo están, buen día, ¿cómo está la situación en el barrio? ¿Cómo se enteraron ustedes lo que había pasado con su vecino? No, es muy difícil, la inseguridad está en todos lados, la verdad que es muy triste, pero es como estamos viviendo cada día. ¿Ustedes cómo se enteraron lo que pasó con el vecino? Nosotros nos enteramos ayer por los vecinos, por el boca a boca, digamos. Claro. Vos vivís al lado, de hecho, ¿no? Sí, sí, somos vecinos de acá también. Santi, yo quería preguntarle a ella... Pero los robos es constantemente, la verdad que es una inseguridad terrible. A ver, ahí te vamos a poner, ¿cómo es tu nombre? Disculpame. Mari. Mari, ahí te vamos a poner el retorno para que te preguntes también del piso, a ver lo que sabés del caso. Mari, ¿cómo estás? Buen día, Josefina, te saluda. Quería preguntarte si no escuchaste vos ningún ruido raro o algo, porque bueno, se están rompiendo una reja, a veces son los vecinos los que alertan a la policía. ¿Se escuchaste algo? No, 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 la verdad que nosotros no. Nada. Nos enteramos después por los propios vecinos, los comentarios, pero la inseguridad es terrible en todos lados, esto es el día a día y bueno, cuidándonos como podemos. Mari, Polino te saluda, buen día. María, te quiero hacer una pregunta, ya en la cuadra habían tenido robos, habían tenido algún problema en el último tiempo, ¿cómo está el barrio ahí? Hola, Marcelo, buenos días. Buen día. Sí, 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 la verdad que últimamente se está viendo con más frecuencia, es muy triste, pero la inseguridad está por todos lados. Sí. Vos sabés, Marce, que desde que llegué acá a Edo Sur, en Morón, me contaban algunos vecinos, ahora algunos se fueron a trabajar, pero que en las últimas semanas se dio mucho esto de robos en casas, de entrar a casas y aprovechar por ahí que algunos estaban de vacaciones, ¿no? ¿Tenía alarma? Vos escuchaste de varios casos. Sí, sí, sí. ¿Alarma? No sé, no sé si habrá alarma, la verdad que no tengo idea, no, 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 la verdad que no sé. Mari, ¿hay presencia policial en el barrio? ¿Es tierra de nadie? Y se ven pasar patrulleros, sí, se ven, pero igual, viste, esto no tienen horario, es a cualquier hora, mañana, tarde, noche, no tienen horario para entrar, así que, bueno, cuidarnos, que otra cosa no se puede hacer, ¿no? Y María, ¿en el barrio? Cuando uno sale. ¿En el barrio hay cámaras? Sí, sí, sí. ¿Andan, funcionan? Porque hay veces que hay cámaras, pero no están en funcionamiento. Ah, eso puede ser también, sí. ¿Se sabe cuánta gente vive en la casa, la familia, cuántos miembros tiene? Santi, ¿sabés vos ahí? No, 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 la verdad que no. A mí lo que me comentaban es que vive un señor, que aparentemente es abogado, que vive, que según me dijeron, vive solo, y que ayer, bueno, primero pudo venir el hijo del señor a hablar con la policía, después se acercó también el dueño de la casa, y bueno, ahí fue cuando tomaron la decisión, ¿no?, de, bueno, obviamente soldar de vuelta la reja, cambiar la cerradura de la reja adelante, ¿no? Toda una situación. Sí, es lo que terminamos haciendo todo. Sí, sí, porque vive solo, sabía cómo hubiera terminado eso. Santi, ¿se sabe hace cuánto tiempo habían dejado la casa sola, que se había ido el propietario? Es que, ¿ustedes saben si estaba de vacaciones o era que estaba trabajando el hombre? No, la verdad que no sé, no, 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 porque a veces entran y salen, o sea que uno tampoco sabe mucho, ¿no? Santi, ¿se sabe si se llegaron a robar algo o lo frenaron con el botín? ¿Sabés que se llevaron de la casa? No. Porque revolvieron todo. Dicen que sí que revolvieron todo, pero no, no sé. Ahora, quizás hubo un trabajo de inteligencia, una persona sola, sabés que en la casa no va a haber otro familiar, digo, por ahí. Sabés temarse que te la van tanteando. Claro, claro. Pero ahora, Lucas, lo que sucedió es que, o sea, terminan impactando contra otro auto, que incluso quedan heridos los integrantes o los ocupantes de ese vehículo, y salen corriendo, los delincuentes, imagino que las cosas estarían en el 2008. Se secuestró, se secuestró, justamente te iba a contar eso, ¿sabés que se secuestró una escopeta, dos baterías, una mochila, precintos? ¿Y por qué hago hincapié en los precintos? ¿Sabés para qué lo utilizan los precintos? Para reducir justamente a los propietarios dentro de la vivienda. Así que hay que ver si tenían la información de que dentro no había nadie. Porque digo, capaz que pensaron que estaban durmiendo, entraron y dijeron, listo, lo agarramos adentro, lo precintamos, porque para eso se utilizan los precintos.